Bueno pues vamos a hablar con doña María Asenjo que nos va a explicar esta jornada que comenzaron tempranita a primera hora de la mañana y que bueno pues pintaba en la presentación que se hizo ya las pasadas semanas pintaba muy bien pero creo que ha sido todo un éxito porque todo el mundo va hablando maravilla de esta jornada que el protagonismo es el aceite, ¿no María? ¿qué tal? Sí, son las nuevas cosechas de los aceites de oliva virgen, tenemos en el salón los naranjos del don Carlos en un entorno la verdad es que muy bonito además se ha decorado muy acorde, muy campestre, pues estamos presentando las 20 marcas de almazaras de las mejores del mundo y más importantes de toda España hay almazaras malagueñas con mucho sabor a Málaga pero hay también almazaras del resto de España y al mismo tiempo en las Isletas tenemos cocinando a 20 chefs malagueños también, malagueños y del resto de Andalucía por ejemplo tenemos a José de la Costa de Almería del Ejido, están cocinando ahora mismo por ejemplo está Juanjo Carmona de la estrella Michelin en Lago, está guisando ahora mismo en vivo entonces y luego tenemos armonías, tenemos armonías con caviar, tenemos por ejemplo un helado de aceite de oliva virgen extra que lo hacen con noviembre la firma de Granada la perla ¿no? entonces bueno pues tenemos aceitunas aloreñas, alrededor de toda la magia del aceite de oliva virgen extra bueno pues hemos creado un evento con el que se inaugura gastronómicamente la Navidad aquí en Marbella que sabes que es la capital de la alta gastronomía de Andalucía muchísimas gracias y enhorabuena porque es la primera vez que seas de Granada muchísimas gracias a vosotros porque bueno ya sabes que el lema de Marbella All Star es juntos brillamos más y con Elena brillamos aún muchísimo más muchas gracias hablamos con Cristóbal Sánchez que nos ha traído aquí un poquito de sol masada que imagino que será enorme y presentando su producto que me ha, bueno es una maravilla vamos a conocerlo un poquito más de primera mano ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes nos cuentan las delicias que nos ha traído aquí a Marbella bueno he traído la Solana 2 que aquí en Marbella ya lo conocen casi desde nuestros principios de oliva lo comercializa desde nuestros orígenes y bueno pues ahora con Mare Nostrum que son nuestros representantes en la zona pues ya creo que vamos a llegar a todos los rincones de Marbella por lo menos todos los que se dignen tener un buen aúbe en su cocina ¿cómo está saliendo la jornada? ¿qué mucho público asistente e interesado? la jornada está saliendo bien porque las personas, los que hay están interesados entonces eso es lo importante porque al final que vengan muchos visitantes y no aporten nada pues de poco nos sirve lo importante es que haya personas interesadas en realmente buscar productos de calidad y en este caso pues un buen aúbe bueno yo he probado un chocolate con aceite de oliva a ver cuándo esto quiere bueno el chocolate con aceite de oliva es un chocolate elaborado por un chocolatero artesano de armería también cercano y lo que hacemos es integrarle el aceite de oliva al chocolate con ello conseguimos dos cosas reducimos por un lado el amargor del aceite y por otro lado también el amargor del chocolate los dos se compensan y luego en textura pues da una textura bastante más suave que un chocolate puro en concreto un chocolate a 72% de cacao y creo que está bastante bien armonizado bueno para poner toque mágico las navidades ¿dónde lo podemos conseguir? bueno lo podéis conseguir en Deoliva, en Organic y realmente creo que en Delicias creo que son las tres tiendas que ahora mismo más ¿Tenéis venta online y venta por internet? por internet hacemos cositas muy limitadas la tienda de internet está cerrada porque lo que queremos es que la gente realmente lea y sepa lo que es la Solana 2 y no que mire el precio y vaya a buscar otro más barato o de otra índole entonces queremos que conozcan y el que se interese pregunte muchísimas gracias, enhorabuena por su producto muchas gracias a vosotros y de Los Monteros tenemos el gran Che que es el señor Sebastián ¿qué tal? hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿qué está preparando? como ya le he explicado ahí una emulsión de coliflor con el aceite que nos ha tocado presentar que es un aceite de variedad Picudo del riego de Córdoba es un aceite único y hemos hecho una emulsión de coliflor una coliflor ecológica del gualle de Guadalhorce y lo hemos acompañado con una sardina ahumada que luego lo hemos marinado con el mismo aceite es un plato que tenemos ahí en la carta lo damos o adentrante o de aperitivo espero que les guste y es muy fácil de hacer incluso en la casa les den una buena por esta presentación gracias bueno y del colmenero aquí Antonio con toda la simpatía atendiendo a todo el mundo a todos los medios que nos estamos acosando todos los días bueno, con las manos en la masa ¿qué te hemos pillado, Antonio? como siempre, como siempre ¿cómo mejor se está con las manos en la masa? bueno, hoy es un día en el que ha servido también para presentación y con los chefs, la gastronomía que sea de un aceite importante y el aceite de oliva cuéntanos un poquito los productos que tenéis por venir pues mira, nosotros el aceite como no puede ser de otra manera el pan tiene que acompañar al aceite que es una cosa que siempre ha ido unida entonces, pues, cómo no hoy para degustar estos aceites pues con pan nuestro que es un buen pan pero muy diferente, ¿no? porque lo vemos que hoy día además están los celíacos están sin gluten vosotros trabajáis en panes hay los que queramos hoy estamos haciendo panes focaccia las focaccias son panes con aceite de oliva como sabéis y con algunas especies y estamos haciendo eso porque son panes muy de aceite pero panes hay para todo igual bueno, el horno que además el horno que nos presentaron en su día al hotel ya ha servido para hornear claro, para hacer una fantástica focaccia que es un producto ya digo, muy a mí me encanta incluso el nuestro porque la focaccia aunque son de origen italiano el aceite que tenemos aquí no lo tienen en Italia seguro y yo creo que el pan tampoco entonces la mejoramos gracias y enhorabuena a vosotros muchas gracias muchas gracias gracias gracias